La vida que vivo yo No volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo que está Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿Qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos saca el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo No volverá jamás La vida que vivo yo No volverá jamás Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Y una cruz bien clavada ¿Qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos saca el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Un aplauso, hombre Un saludazo para todos los que Están en el jamal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!